Por la huella voy andando Por la huella voy andando, arriando mi propio sueño Yo soy un cantor sureño, como lo están observando No tengo como ni cuando, mi tiempo justo el de hoy Ni me niego ni me doy, ni hay pago que me asujete Porque el destino es mi flete, y él sabrá bien dónde voy El cura de Santa Rosa, por concederme indulgencia Me manda de penitencia que baile la refalosa Hay donosa buena moza, no se vaya a refalar Que si se llega a caer, la tendré que levantar Despacito vida mía, no se vaya a refalar Que si se cae y se hace daño, a mí me lo han de culpar Que naiga la buena moza, que de ella me enamoré Le dije no sé qué cosa, yo fui el que me reparé Al decir su nombre, yo me equivoqué Era Dorotea, dije a Dorotea Adentro, mal haya quien pudiera Le dije a una buena moza, pídame lo que usted quiera Y pidió la refalosa Ya me voy, prenda de mi alma, tal vez no te vuelva a ver Ella me dijo con calma, paciencia, que se va a hacer Por mirarla de pasada, pegué un fuerte refalón Nada fue la refalada, lo fiero fue el papelón La moza se quedó riendo, y yo me fui a bochornado Pero entre mí va diciendo, no vuelvo, parecerá Ya me voy mi vida, ya se va mi amor Ella no me olvides, te mando una flor Porque el destino es mi flete Porque el destino es mi flete, no me preocupa el mañana La vida todo lo hermana y lo encarrila en su brete Tirar en contra es alcoete, por más que se ponga empeño Solo son libres los sueños, como la lluvia y el viento Y al vibrar del instrumento de todo cantor sureño